Después de la entrevista de Jordi Évole con Nicolás Maduro, entrevistón a cachetadas, o que solo faltaron cachetadas, decía Maduro, el presidente de Venezuela, Pastor, en el objetivo, un hombre que ha estado cara a cara con la justicia, un hombre que formaba... ...le gustan estas situaciones. En España algunas... ...pero que tiene una cierta tendencia, digamos, a lavar los gobiernos bolivarianos y cubanos. El 12 de octubre hay que sentirse orgullosos del futuro, la solidaridad, nuestras tradiciones y la protección. Orgullosos de la seguridad, la libertad y la amistad. 12 de octubre, orgullosos de ser españoles. Con la Constitución, mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles, y mi compromiso como... ¿Mi padre fue siempre un malvado caudillo? ¡Saxi! 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 ¿Pero no cree usted que la situación de Venezuela ha llegado a un límite que tiene que actuar la comunidad internacional? Y Fiscalía, donde fueron increpadas. ¡No, sea su marido es un asesino! ¡No va a salir! ¡No va a salir de la cárcel! ¡No es que es un asesino! ¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡No, sea su marido! Ya llegó el 10, todo el mundo a votar, que nadie se quede. Yo vengo ahorita, mira, con mi carnet de la patria y mi cédula para cumplir con el compromiso de votar por la paz, por la alegría, por la vida, por la patria, por la lealtad, por el proyecto nacionalismo Bolívar. Así que no se quede nadie, todo el mundo a votar Ya yo voté, ven a votar Porque Luis José Marcano nos va a dar más Vamos por más Venezuela campeón mundial de libertad, de democracia Así de sencillo Hemos hecho con esta elección de hoy 24 elecciones Apenas en 18 años Estamos en la elección de los 335 alcaldes y alcaldes Yo invito a todo el pueblo a votar Qué gusto saludarte de nueva cuenta Te vemos, escuchamos Cómo se desarrolló esta jornada electoral Bueno, estamos en el centro internacional de prensa Justo en este momento se están anunciando los resultados preliminares De estos comicios regionales En este caso municipales 2017 Parece que el Partido Socialista Unido de Venezuela Ya se encuentra, digamos, alzándose con gran parte de las alcaldías Que estaban en disputa durante la jornada de este domingo Y de hecho se ha anunciado que más de 9 millones de personas Han estado participando y ejerciendo su derecho al sufragio Más temprano el presidente venezolano Nicolás Maduro Ofrecía declaraciones durante el ejercicio de su derecho al voto Esto fue en el Liceo Miguel Antonio Caro En una parroquia populosa de aquí del oeste de Caracas En ese sentido ha dicho que el sistema venezolano electoral Es uno de los mejores del mundo Y también ha justificado a sectores opositores Que decidieron no participar en estas elecciones Veamos No puedo entender Que un grupo de dirigentes políticos de la derecha Se haya retirado del proceso electoral y democrático Para alcaldes y alcaldesas No se puede entender Y hoy viendo al pueblo votando Menos lo entiendo Si se retiran de las elecciones ¿Para dónde van? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa le dan ustedes al pueblo venezolano? Las armas La guerra La guarimba Lo que hemos podido ver en la calle Es a la gente desde muy temprano en la mañana En los centros electorales Casi todos ligados al partido de gobierno Gente que se despertó desde las 5 de la mañana Y se llegaron a los centros de votación a las 6 Y duraron hasta el cierre de los centros Aproximadamente ocurrió esto a las 7 de la noche Hasta las 8 de la noche en algunos casos Hemos podido consultar algunos Sobre esta decisión de algunos partidos De no participar Al menos no oficialmente Y con sus tarjetas Esto nos dijeron Venezuela ahorita Requiere que su gente salga a votar A depositarle el voto universal y secreto ¿Por qué? Porque estamos amenazados Aquí si hay democracia Demuestran mira todo el objetivo que viene a votar Aquí hay democracia en este país Que se organicen Y que participen en las elecciones Porque después Si nosotros ganamos Ellos van a decir que hay trampa Que hicieron fraude Que hicieron esto que lo otro ¿Por qué no se asumen las responsabilidades? Los integrantes del comando de campaña Del Partido Socialista Unido de Venezuela Entre ellos el primer vicepresidente Diosdado Cabello Rondón Y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delfi Rodríguez Ofrecieron unas declaraciones previas a esta Que se está llevando a cabo durante este momento Y en ese sentido La presidenta de la ANC Ha destacado la no participación De algunos partidos políticos Y que va a hacer la Asamblea Constituyente Sobre este asunto Algunos partidos intentaron de alguna manera Boicotear la participación de los ciudadanos Retirando sus tarjetas Y que hicieron los ciudadanos Buscaron tarjetas de otros partidos políticos Para poderse presentar En la contienda electoral De tal forma que la constituyente Como yo lo dije hace muy poco Nosotros estamos estudiando los mecanismos Para incentivar Para estimular Para promover la participación Política de los partidos Por lo pronto El Partido Socialista Unido de Venezuela Ha invitado a sus seguidores Hacia la Plaza Bolívar De la ciudad de Caracas Con el objeto de participar allí En una actividad probablemente De celebración Mientras tanto El presidente Nicolás Maduro Ha hecho un llamado A los 335 alcaldes Que sean elegidos hoy A participar en una reunión En el Palacio de Miraflores Donde espera concretar Políticas públicas en conjunto Precisamente para el bien De la población Y también ha dicho Maduro Que estos resultados de hoy Serán el preámbulo Y el Digamos La forma en que se van A vislumbrar ya Las elecciones presidenciales Del próximo año 2018 En el día de hoy Tenemos Una participación De 47.32% Con La asistencia De 9.139.564 Electores y electoras Que asistieron A ejercer El acto De votación Esas eran las declaraciones De la vicepresidenta Del Consejo Nacional Electoral Sandra Oblitas Por primera vez En 11 años No ha sido Tibisay Lucena La presidenta Del Consejo Nacional Electoral Quien asumiera La vocería De esta institución Debido a que se encuentra De reposo Según ha sido informado En forma extraoficial Por algunos miembros Del poder electoral En cualquier caso Ya están Definitivamente Los resultados Tal como lo había dicho El presidente Nicolás Maduro En muy poco tiempo Se han ofrecido Tanto a Venezuela Como al resto del mundo En próximas emisiones Estaremos mostrándoles Las opiniones De los observadores Internacionales Que han estado aquí Entre ellas La del Consejo De Expertos Electorales De Latinoamérica Que se ha hecho presente Aquí en Venezuela Desde el día Desde Quito, Ecuador Mi nombre es Carla González Y esto es From the South La evening news brief En Tele Sur English Empezamos esta nueva edición Ahora Venezuela Venezuela's ruling socialists Have won a resounding victory In Sunday's local elections De Pesuv And its allies Took the major Opposition In 308 Of the 335 municipalities As well as The governorship In the state of Zulia The National Electoral Council Vice President Sandra Oblitas Said that These were the third elections In less than six months With the participation Of 9 million people Which represent 47% Of the electoral registry People across the country Took to the streets In support of The newly elected officials In the capital city Members of the Socialist Party Gathered in Plaza Bolívar To celebrate the victory Of Erika Farías The first woman To be elected The mayor of Caracas During this event President Nicolás Maduro Called the election results A great victory For the country Today is the victory Of Venezuelan people Against the imperialism Of Donald Trump Go home, Donald Trump Get out of Venezuela During a news conference In Caracas Information minister Jorge Rodríguez Told the press The Venezuelans Still wanted to be Chavistas Referring to the legacy Of the late socialist leader Hugo Chávez Obviously It's not giving them a result On the contrary They are generating A necessary suffering To the people of Venezuela That yesterday told them I want peace I want democracy I want to continue Living in an independent Sovereign country And I want to continue Being a Chavista Our correspondent In Caracas Freddy Gillingham Followed the day's events Venezuelans began Queuing at polling stations From the early hours Of Sunday morning It's a habit That has become All too familiar In a country Where participatory democracy Could not be more important Yes I voted I believe deeply in democracy I think we can let others Do what they want It's our responsibility And it's our future The country is in our hands This process was really fast I just came few minutes ago And I have voted already I feel this is an important decision For all Venezuelans In this hard time And it's good That everybody comes to vote Because taking our decision Is the only way To build our country Three of Venezuela's main opposition parties Boycotted Sunday's vote With leaders threatening To throw out Any of their candidates Who put themselves up For election However Some smaller opposition parties Defied the boycott And ran candidates In Caracas' Sucra municipality A polling station Frequented by opposition supporters Showed that some Still had high hopes Claims by the opposition That Venezuela's electoral process Contained so-called irregularities Dissuaded many of their supporters From coming out to vote on the day However Telesor caught up With a specialist from Spain Who is one of 50 international experts Accompanying the election I am very surprised Because of the Venezuelan electoral system Because thinking that On this year Venezuela has had elections And coming from Spain A country that thinks That Venezuela is a dictatorship To see a different reality With a secure and reliable Technical system For example In my country We keep the manual vote With less guarantees Without fingerprinting Digitalization Biometric systems And here you can see A process that is part Of a more active Participation of people At the end of a long day At the end of a long day Venezuelans who did take part Gathered in Plaza Bolivar To where an estimated 9 million Had participated And in the capital News of an overwhelming victory For the ruling socialists Was met with jubilation It's not the new mayors It's not the new mayors Who will benefit most From Sunday's results It's the people Who will be able To communicate Their basic needs And demands To a new local mayor Who was elected By them Freddie Gillingham Tell us all Caracas And Freddie Gillingham Joins us now Live from Caracas Hello Freddie So what is the latest On these results And what is the mood Of the people Over there in Caracas? Hi Carla So the results Are in from Yesterday's mayoral election And as expected It's a massive win For the ruling Socialist party Out of 335 municipalities 300 municipalities Have gone in favour To the PSUV This is a historic victory That no party In the history Of Venezuelan politics Has ever claimed So many mayorships Out of the On the voting day Yesterday 9 million came out To vote That's a participation Of around 47% We were in Caracas The capital Going to various Polling stations Throughout the day Both in opposition Supporting areas And government Supporting areas And there was a steady Stream of people From the early hours Of the morning To around 6 o'clock In the afternoon The response Is obviously On the government side Massive jubilation They go into the new year With a very strong footing They will essentially Be able to Make Run a very successful Presidential campaign Holding so many Municipal seats In the opposition Quarter They look weaker Than ever Yesterday During a press briefing Maduro announced That the three Main opposition parties Who had boycotted Yesterday's vote Won't be allowed To run in 2018 Whether this Is official Or whether this Was just a provocation By Maduro There's been no response Whatsoever By the opposition Which just reiterates And confirms How much Of a disarray They are in And the lack Of popular support That they currently Have Thank you very much Freddy for your report That was Freddy Gillingham From Caracas Now soldiers And police forces Are clearing protesters From the street Of Honduras I mean ongoing Demonstrations Against what they say Is electoral fraud Vamos a ver Parte De lo que dijo No debe quedar Duda alguna Del fortalecimiento De la democracia Venezolana Difícilmente Podemos considerar Que en un proceso Electoral Existen Perdedores Sin embargo Si nosotros Analizamos Este proceso Que acabamos De culminar Recientemente Saltan a la vista Dos grandes Perdedores En primera instancia La oposición Venezolana Que se empeñó En llamar al pueblo A abstenerse Prácticamente A renunciar A un derecho Constitucional Y a un deber Ciudadano Lamentablemente Esta oposición Sigue O sigue avanzando De error En error Y prácticamente Reeditan Lo que hicieron En aquellas famosas Elecciones A la asamblea Nacional Donde no participaron Y las fuerzas Revolucionarias Ganaron la mayoría De los espacios Políticos Hay una máxima En política Que parece Que no entienden Que en política Los espacios Se defienden Y no se regalan Y es lamentable Porque este país Necesita con carácter Urgencia Una oposición Seria Y democrática ¿Cómo pueden salir Ellos ahora A defender La democracia Cuando llaman A sus Electores A abstenerse A participar En un proceso Electoral Estamos enlazados A la señal De Venezolana De Televisión Estamos viendo En pantalla A la hora Electa Alcaldesa Del municipio Libertador Del área Metropolitana De Caracas Erika Farías Junto A la Presidenta De la Asamblea Nacional Constituyente Delci Rodríguez Y Del alcalde Saliente De esta Localidad Jorge Rodríguez Esto luego De conocerse El primer Boletín Oficial Emitido Por las Autoridades Del CNE Que ya Dan Una Victoria Irreversible Para la Candidata Del Partido Socialista Unido De Venezuela Erika Farías Como Alcaldesa Del Municipio Libertador De Caracas Así Así También La Vocera Encargada De El Consejo Nacional Electoral Sandra Oblitas Dio Resultados En En el En el Caso De Las Regiones Del País De Dos Municipios Por cada Jurisdicción También El Caso De La Gobernación Del Estado Zulia Ha sido La Victoria Para Omar Prieto En el Caso De El Área Metropolitana De Caracas También La Alcaldía De Sucre Allí Ha Resultado Ganador El Candidato Del Partido Socialista Unido De Venezuela José Vicente Rangel Ávalos Es En principio Mariana La Información Que Ha Suministrado El Ente Electoral La Noche De Este Día Domingo De La Historia De La Ciudad De Caracas Pueblo De Caracas Pueblo Bueno Pueblo De Luz Pueblo Rebelde Pueblo Rojo Pueblo Levantisco Los Dejo Con Una Mujer Que Se Parece Tanto A Caracas Los Dejo Con Una Mujer Humilde Pero Una Mujer Recia Los Dejo Con Una Mujer Verdaderamente Chavista Verdaderamente Revolucionaria Los Dejo Con Una Mujer Igualita Caracas Su Alcaldesa Erika María Viva Caracas Que Viva La Revolución Carajo Que Viva Chávez Que Viva Maduro Que Viva Caracas Rebelde E Invicta En Revolución Bueno Compañeros Compañeras 38 Días De Trabajo Duro 38 Días De Encontrarnos Con Nuestro Pueblo De Abrazarnos Con Los Abuelos Las Abuelas De Abrazarnos Con La Juventud De Caracas De Abrazarnos Con La Mujer Caraqueña Revolucionaria De Abrazarnos Entre Chavistas Hombres Y Mujeres Revolucionarios 38 Días De Unidad 38 Días De Lucha 38 Días De Batalla Y 38 Días De Victoria Revolucionaria Gran Ejemplo Da Caracas Gran Ejemplo Da La Revolución Hoy Para El Mundo Entero Una Venezuela Que Está Siendo Agredida Y Que Sigue Creyendo En La Revolución Sigue Teniendo Confianza En Su Proyecto En Su Líder Hugo Chávez En Su Líder Nicolás Maduro Hoy Hemos Derrotado Como Hace 158 Años A La Oligarquía A La Burguesía Y Al Imperio Norteamericano Hoy Hemos Hemos Derrotado La Duda Hoy Hemos Derrotado El Titubeo Hoy Hemos Derrotado A Quienes Pensaban Que Podían Dividir Esta Fuerza Indestructible Que Es El Chavismo Hoy Ha Ganado La Confianza La Lealtad La Disciplina La Organización El Amor La Alegría El Compromiso Hoy Ha Ganado La Patria Hoy Ha Ganado Esa Caracas Rebelde De Ayer Hoy Mañana Y Siempre Como Lo Dijimos Solo Nosotros Podemos Aquí No Hay Cobardes Aquí Nadie Se Rinde Aquí Hay Mujeres Y Hombres Valientes Que Se Organizan Marchan Y Batallan Juntos Y Juntas Y Son Victoriosas Y Victoriosos Yo Quiero Que Le Demos Un Aplauso Desde Aquí Que Se Oiga En Todo El País A Toda Esa Maquinaria 4x4 Que Hizo Ese Gran Trabajo Ese Gran Esfuerzo De Organizar Esta Batalla Y De Lograr Esta Victoria Como Lo Dijimos Desde Un Principio Delci Nuestra Compañera Quien Pide Un Fuerte Aplauso Nuestra Jefa De Campaña Lo Dijimos Desde Un Principio Esta No Es Ni Va A Ser La Victoria De Una Mujer Que Como Bien Decía Nuestro Hermano Jorge Yo Lo Quiero Reafirmar Porque Cuando Hablo Hoy De Mí No Hablo De Mí Como Individuo Sino Como Proyecto Una Mujer Chavista Una Mujer Revolucionaria Una Mujer De Pueblo Una Mujer Trabajadora Comprometida No No La Victoria De Una Sola Persona Era La Victoria De Un Pueblo Como El Pueblo De Caracas Que Demostró Hoy Ser Un Pueblo Bolivariano Porque A pesar De Las Dificultades Nos Crecimos Y Aquí Estamos Celebrando Al Lado Del Gigante La Victoria Número 22 De Caracas La Caracas De Bolívar De Miranda De Rodríguez La Caracas A la Que Con Chávez Y Maduro Entró Zamora Y Hoy Está Y Seguirá Estando Victoriosa Tenemos Mucho Trabajo Por Delante Lo Dijimos Nos Fuimos A Encontrar Con Nuestro Pueblo Y Sus Problemas Los Conocimos Uno A Uno Y Cada Vez Que Veíamos Un Problema Le Decíamos A Nuestro Pueblo Yo La Revolución No Le Tiene Miedo A Ninguno De Esos Problemas Vamos A Resolverlos Juntas Y Juntos Y Siempre Lo Dije Érica No Está Sola Ni Parte De Cero Érica Cuenta Con El Legado De Nuestro Gigante Chávez A A Quien Le Dedicamos Esta Victoria A Ese Hombre Que Amamos Y Vamos A Seguir Amando Por Siempre Un Legado Que Nos Compromete Con Nuestros Niños Con Nuestras Niñas Con Nuestros Jóvenes Con Nuestros Trabajadores Trabajadoras Cultores Cultoras Intelectuales Con Nuestros Abuelos Y Nuestras Abuelas Un Legado Que Nos Compromete Con La Historia Con La Lucha Con La Victoria Un Legado Que Hay Que Seguir Trabajando Que Hay Que Seguir Expandiendo Y Que Hay Que Seguir Construyendo Pero Erika También Lo Dijo Porque Había Que Decirlo Erika Cuenta Con Nicolás Maduro Moro El Primer Presidente Chavista De La Revolución Bolivariana Y Chavista Y Por Eso Yo Quiero Desde Aquí Desde Esta Plaza Junto A Este Pueblo Maravilloso Victorioso Invicto Amoroso Revolucionario Y Chavista Darle Un fuerte Aplauso A Nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros Con Él Contamos Y contamos Con Chávez Y contamos Con nuestro Pueblo Y contamos Con la Experiencia La Fuerza Y el Compromiso De Esta Servidora Esta Joven Mujer Que Nació Se Crió Creció Y se Hizo Revolucionaria En Esta Ciudad Que Tanto Amo Y a la Cual Me Voy a Consagrar Desde Ahora Para Lograr La Ciudad Comunal Y Socialista Que Queremos Y que Soñamos En Caracas Esta Victoria Es la Victoria De Un Pueblo Que No Se Rinde Es la Victoria De Un Pueblo Que Nos Dice Como Le Dijo A Chávez Chávez No Te Dejes Aquí Está Tu Pueblo El Pueblo De Caracas Nos Dijo En Cada Recorrido Aquí Está El Pueblo De Chávez Acompañando A Maduro Erika No Se Dejen Tú Cuentas Con El Pueblo Y Por Eso Vamos A Recibir Con Ese Compromiso Con Esa Lealtad Con Esa Disciplina Con Ese Amor Infinito E Indestructible A Nuestro Hermano Presidente Obrero Luchador Caraqueño A Nuestro Presidente Nicolás Maduro Victoria Comandante Victoria Del Pueblo Victoria De la Revolución Que 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 ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Nicolás Maduro! Presidente, aquí está este pueblo, aquí está esta fuerza unida, aquí está esta fuerza organizada, aquí está esta fuerza victoriosa. Y antes de darle la palabra, jefe, quiero asumir aquí, quiero asumir... Yo quiero asumir, jefe, un compromiso aquí. Esta Caracas rebelde, esta Caracas victoriosa, esta Caracas unida, esta Caracas de Miranda, de Bolívar, de Rodríguez, de Zamora, suya, mía, de Chávez y de todos nosotros, yo quiero asumir el compromiso de que en las próximas batallas, en las próximas contiendas, políticas, económicas, sociales, territoriales y espirituales, se mantendrá unida y victoriosa en revolución. Yo me comprometo, Presidente, y dejamos en el derecho de palabra a nuestro jefe, a nuestro Presidente, Nicolás Maduro. A 158 años de la victoria de Ezequiel Zamora y del Ejército del Pueblo, hemos obtenido la gran victoria en las elecciones municipales y gritar la consigna, ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Historia! 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 ¡Historia popular, democrática, libre, soberana, de un país independiente aquí en la Plaza Bolívar de Caracas! Esta plaza histórica que ha visto pasar los tiempos, las luchas, que ha visto varias generaciones labrar, luchar, resistir y buscar el camino que hace 19 años conquistamos con la victoria del Comandante Hugo Chávez en 1998. 19 años de victoria en victoria, abriendo camino, abriéndole camino a la patria, construyendo una sociedad de iguales, una sociedad de hombres y mujeres libres, una sociedad y un pueblo que no se somete a ningún imperio del mundo. Hoy es la victoria del pueblo venezolano frente al imperialismo de Donald Trump. ¡Donald Trump, go home! ¡Fuera de Venezuela! ¡Fuera de Venezuela! ¡Fuera de Venezuela este imperialismo insolente! Aquí están las banderas populares. Quiero felicitar a los 335 municipios del país y anunciar, fíjense, oyen bien, ¡Somos Venezuela! Ya vamos a hablar de Erika. Quiero saludar a todos los compañeros presentes, a Diosdado Cabello Rondón, a Tarek Elaizami, a nuestra presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, a Silvia Flores, primera combatiente, a los ministros, ministras, a Blanca, a Jorge Rodríguez, que entrega invictos, Caracas invictos. Compañeros, miren los resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral anunció un conjunto de resultados y abrió la posibilidad legal de que se hagan los anuncios a nivel de todos los 335 municipios. Y yo quiero comentarle e informar al país. Hemos ganado más de 300 alcaldías del país de las 335. Más de 300 alcaldías del país. Esas banderas, por favor, que no tapen porque nos están viendo a través de esas cámaras en el mundo entero. Vamos a ponerla más a la izquierda. Veo esa bandera muy a la derecha, Carlito. Está muy a la derecha. Ponla más para acá. Vamos a darle un aplauso a los niños y a las niñas. ¡Qué hermosura de niños! Mira, esta niña haciendo su corazón. ¡Qué linda! ¡Que Dios la bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡A los niños y a las niñas! Además, han votado de acuerdo a todas las actas computarizadas 9.340.000 personas votantes récord en una elección municipal. A pesar de los llamados a abstención, hay que recordar el año 2005 donde la oposición se retiró en la elección de la Asamblea Nacional e hizo daño. Votó el 23% en diciembre del 2005. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Compañeros de las parroquias jaraqueñas. Ahora ha votado más del 43%, perdón, más del 47%. 9.340.000 9 millones por el buche a la oligarquía que quiso sabotear el sistema electoral, que le tuvo miedo a medirse. Tuvieron miedo de medirse. Nosotros estábamos listos para medirnos. Y estoy seguro que tú a tú, cara a cara, íbamos a obtener también una gran victoria y ellos quisieron disimular, pasar agachados, hacerse los locos. Y el pueblo venezolano dio una tremenda demostración. Hemos ganado capitales tan importantes como Caracas, Valencia, Maracaibo, Maracay, Barcelona, Puerto La Cruz, Maturín, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Tucupita, Barquisimeto, San Carlos, San Juan de los Morros, Trujillo, Valera, Barina. Y además, quiero felicitar porque hemos ganado al Zulia, al nuevo gobernador del Zulia, Omar Prieto. Honor y gloria al pueblo del Zulia. Tremenda votación. Felicidades, felicitaciones. Quiere decir que de las 23 gobernaciones, hoy podemos decir oficialmente, la revolución ha ganado 19 gobernaciones, incluyendo al Zulia, incluyendo al Zulia, que es el estado poblacionalmente más grande del país, con más votantes del país, el estado Zulia. Lo ganamos con 57% de los votos populares. felicidades, Omar Prieto, a tu familia, al pueblo del Zulia. Son datos contundentes. Seguramente, en el transcurso de la madrugada, se sabrá los números ya de definitivo. mañana se hará balance para que el pueblo sepa los resultados de su voluntad popular. La verdadera voluntad del pueblo está en el pueblo revolucionario, en el pueblo chavista. Esta es la verdadera voluntad, la verdadera soberanía. Se sepa. Quiero felicitar también a los alcaldes y alcaldesas de la oposición han ganado la ciudad de San Cristóbal. Chacao, El Atillo, Baruta, felicitaciones a los alcaldes y alcaldesas de las ciudades que votaron por ellos. Muy bien, así tiene que ser. Los dirigentes de la oposición quisieron esconderse, sumergirse, pero no pudieron. nadie puede cuando un pueblo está unido y está consciente de cuál es su destino histórico, cuando un pueblo ejerce el poder político. Nadie puede con un pueblo, nadie puede con una nación. el pueblo no se rinde, así dice aquí. Ese ritmo está sabroso porque ese ritmo es como un ritmo de sangueo. A la cuenta de tres vamos a cantar eso. a la una, a las dos y a las tres. quiero felicitar a nombre de toda nuestra patria al Consejo Nacional Electoral, a su presidenta Tibisay Lucena, a todas las rectoras. Al rector, un Consejo Nacional Electoral ejemplar que debe continuar allí trabajando y dando el ejemplo de profesionalismo. es un Consejo Nacional Electoral y un sistema electoral del siglo XXI. Fíjense ustedes, en Honduras no han dado los resultados de las elecciones hace 15 días y en Venezuela ya dimos los resultados de 335 municipios del país en tiempo récord. Son las 10 de la noche con 40 minutos del domingo 10 de diciembre. el sistema electoral venezolano es un sistema ejemplar. ¡Alerta! 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 ¡Alerta de Bolívar con América Latina! ¡Alerta! Desde aquí queremos darle un saludo al pueblo de Honduras y a la batalla que están dando por la democracia, por la decencia política, por la nueva ética. Ante el fraude orquestado por el imperialismo norteamericano. Compañeros, los venezolanos no tenemos pelos en la lengua. Lo digo con nombre y apellido. Detrás del fraude en Honduras está el gobierno imperialista de Donald Trump. Está el imperialismo norteamericano. ¡Que viva Francisco Amorazán! ¡Que viva Honduras! Desde aquí le enviamos nuestro corazón, nuestra solidaridad valiente al pueblo de Honduras que está en las calles luchando por la democracia, por la paz, contra el fraude, contra el golpe de Estado continuado que ha habido desde el año 2009 hasta el día de hoy. Así, que pido un gran aplauso al Consejo Nacional Electoral, a todos los miembros de mesa, a todos los testigos, a todos los funcionarios, a todos los funcionarios y funcionarias que todavía están, fíjense ustedes, el sistema electoral nuestro es auditado antes, durante el proceso electoral y después. A esta hora se está haciendo la auditoría en caliente del 54% de las mesas electorales. eso solo ocurre en Venezuela, en la Venezuela bolivariana, en la Venezuela democrática, en la Venezuela revolucionaria y socialista. Por eso hay que felicitar a esos funcionarios que a veces amanecen mientras nosotros salimos a las calles a celebrar, amanecen los funcionarios, los testigos del Consejo Nacional Electoral. y también quiero que le demos todo nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su papel decisivo en la democracia, en la paz, en el sistema electoral, por proteger al pueblo de Venezuela. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Mi saludo al Ministro Vladimir Patrino López, mi saludo al Comandante Estratégico Operacional Remigio Ceballos, felicitaciones hermanos, mis felicitaciones a los Comandantes Generales del Ejército, de la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, mi reconocimiento y felicitaciones a todos los soldados, a todas las soldadas, a todos los oficiales de todos los rangos y graduaciones a lo largo y ancho del país. Es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana del pueblo, Bolivariana verdadera, chavista de verdad. Quiero felicitar a todos los 335 municipios del país, pero con mi corazón de manera especial, quiero felicitar a Caracas, que ha elegido a una extraordinaria lideresa, Erika Faría, primera alcaldesa de la historia de Venezuela, primera mujer alcalde de Caracas, muchacha humilde de los barrios, de los barrios, del eucalipto, allá arriba la conocí, le dimos una pela a la candidata de la oligarquía, una paliza electoral, más del 63% de los votos, perdón, Diosdado me corrige, más del 65% de los votos, récord en votación, casi 500.000 votos, gracias Caracas, van a tener una gran alcaldesa, y le agradezco a Jorge Rodríguez, camarada, por el esfuerzo que ha hecho, entrega invicta a Caracas, como la entregó Freddy Bernal en su tiempo, gracias hermanos, gracias querida Erika, hermana, compañera, de muchos años, de tantas batallas, una verdadera hermana, ahora al frente de Caracas, esta muchacha, tremenda, estoy muy feliz por la gran victoria que tenemos, porque sé que ahora vamos a poder avanzar, estoy de acuerdo, ¿cómo se grita esa consigna? A la una, a la dos, a las tres, ¡la cinta, la cinta, la cinta, la cinta, la cinta, esa era la consigna que gritábamos en ruptura, en el PRB en los años 70, aquellos años de sueños juveniles, ahí está la otra consigna de la Liga Socialista MEUP, Caracas, Caracas, es una síntesis, de las esperanzas y las luchas de los pueblos de Venezuela. maduro, 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 En los ojos de ustedes que hoy ha triunfado la esperanza popular, hoy se ha renovado la esperanza en la patria, hoy ha triunfado la revolución de la esperanza, la revolución del amor y tenemos que avanzar en la unión de todos los venezolanos. Yo llamo a la unión de todos los venezolanos y venezolanas, hemos ganado, hemos triunfado, Diosdado, Freddy, Delcy, Tarek, alcaldesa Erika Faría, primera combatiente, compañero. Bueno, hemos triunfado, ¿verdad? Ahora avancemos en el triunfo de la unión nacional, en el triunfo de la renovación de la esperanza, en el triunfo de la organización del poder popular, en el triunfo de las comunas, de los comuneros. Todos debemos unir al pueblo en la base. Todos debemos ir a la construcción de un poderoso poder popular. Este año, en 140 días, le volteamos la jugada al imperialismo. ¿Y cómo se la volteamos? Con armas, con balas. Le volteamos la jugada con votos. Tres elecciones en 140 días y tres victorias del pueblo chavista. Tres victorias del pueblo bolivariano revolucionario. Nuestro camino es el electoral, nuestro camino es la democracia, nuestro camino es la soberanía, nuestro camino es la democracia verdadera, popular, la democracia participativa diaria, la democracia protagónica del poder popular, del poder comunero y comunal. Ese es nuestro camino, nuestro camino es la unión, toquemos la puerta de todos, pasemos la página de aquellos divisionistas que quisieron debilitar la fuerza popular. Y digamos a los divisionistas, digámoslo, ese no es el camino, el camino es la unión nacional, es la unión popular. Unión, unión, unión para que haya revolución. ¡Viva, viva, viva, compañero! ¡Que aquí se está jugando la dignidad de un pueblo! ¡Viva, viva, 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 compañero! ¡Que aquí se está jugando la dignidad de un pueblo! La gente de Carlitos tienen consigna para lo que salga, ¿vale? Es tiempo de unidad grande, de unidad popular, democrática, de unidad para construir el socialismo, de unidad antiimperialista. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡El pueblo se levanta! ¡Maduro, viva, viva, viva! Hay que verle la cara tres elecciones en 140 días. 140 días. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente que nos llevó a enfrentarnos a balas, a barricadas, a trancasos. Y el pueblo no le paró a eso y salió a las calles 8.300.000 votantes en la Asamblea Nacional Constituyente. 30 de julio llegó la paz. Yo ofrecí la paz con los constituyentes. Logramos la paz y ahora hay que consolidarla. Y el 15 de octubre ganamos 18 gobernaciones de 22. Y hoy ganamos la gobernación número 19. Gran victoria con el 54% de los votos. Y ahí fue cuando la oposición le cogió miedo a las elecciones. Y gracias a la Asamblea Constituyente, compañera Delsi, compañero Diosdado, constituyentes presentes. Gracias a ustedes, a la Asamblea Nacional Constituyente. El viceamoroso vicepresidente. Gracias a ustedes se convocó esta elección del 10 de diciembre y podemos decir fue acertado, fue justo, fue necesario. Y ha sido la tercera victoria electoral en 140 días de esta Venezuela que quiere paz, que quiere armonía, que quiere prosperidad. Así ha sido. Tenemos que decir que estamos cerrando un año 2017 en victoria. El pueblo debe mantenerse unido. Con el carnet de la patria hemos creado nuevas formas de protección al pueblo. Y lo que tengo preparado para el arranque del mes de enero, compadre, le roncan los motores para proteger a este pueblo. Para vencer a los bandidos de la guerra económica. Y vamos a tener unas navidades victoriosas. Así lo decreto hoy. Así lo declaro hoy. Así lo siento hoy. Con la victoria del 10 de diciembre, el pueblo se ha ganado el derecho a unas navidades victoriosas. Felices. Felices. Terminamos un año 2017 en victoria. Y así debe continuar el rumbo de los meses. ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Argentina! 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 Mira, por aquí tenemos unos compatriotas de Argentina. ¡Que viva Argentina! ¡Abajo Macri! ¡Arriba Argentina! Ustedes son de Uruguay. ¡Que viva Uruguay! ¡Que viva el Frente Amplio! Compañeros de todas las regiones de nuestra América. ¡Arriba Argentina! ¡Que cosas de la vida, no! ¡Arriba Argentina! Hoy estamos conmemorando 158 años de la victoria del ejército federal, del ejército popular y revolucionario de Ezequiel Zamora en la pantalla de Santa Inés. Un día como hoy, Zamora destrozó y acabó con el ejército de la oligarquía caraqueña, de la oligarquía mantuana, en el campo de Santa Inés en Marina. Y 158 años después, el pueblo de Zamora, el pueblo de Chávez, ha acabado con las alcaldías oligarcas. Triunfo popular de Zamora, triunfo zamorista. Ezequiel Zamora es la mejor forma nuestra de ser leales a los legados de los héroes, de los libertadores y los héroes nacionales. Ezequiel Zamora trajo a Venezuela la democracia en 1846-48, en la insurrección campesina nacional de 1859, en la victoria del 10 de diciembre de 1859. Zamora trajo, por primera vez, las ideas de la igualdad verdadera, las ideas de la igualdad republicana. Zamora trajo, hace 158 años, las ideas del socialismo, porque Zamora conoció de la comuna de París y de las ideas del socialismo y de la clase obrera y campesina de Europa. Y con su lanza, su espada, su machete, se fue por los campos a liderar. De verdad que nos sentimos orgullosos. Tenemos que sentirnos orgullosos. Y ustedes, mujeres, tienen que sentirse orgullosas de haber celebrado los 158 años de la victoria de la batalla de Santinés con esta gran victoria de más de 300 alcaldías. Más de 9 millones de compatriotas. A pesar de la campaña abstencionista, estamos preparados. Tres victorias en fila. Y ahora tenemos que prepararnos para las grandes victorias económicas, políticas, sociales, culturales y electorales del año 2018. El año 2018 le pertenece al pueblo chavista, al pueblo bolivariano. Y será un año de grandes victorias, de avance, de horizonte libre, de horizonte de felicidad, de esperanza renovada, de unión nacional. Preparémonos para el 2018. Muchachos, muchachas, juventud, mujeres de la patria, a ustedes les pertenece el destino de nuestra patria. Caracas va a tener una gran alcaldesa, joven y mujer. Ahí está la señal, pues. Mujeres de la patria, ha llegado su hora. Un paso al frente de las mujeres. Un paso al frente de los hombres. Un paso al frente de la juventud. ¡Que viva la juventud de Venezuela! Tenemos que perfeccionar, Tarek. Tenemos que perfeccionar, Diosdado. Tenemos que perfeccionar... Más fuerte. ¡Juventud, vencedora! ¡Patrio fuerte, hijo de Serquiel Zamora! ¡Juventud, vencedora! ¡Patrio fuerte, hijo de Serquiel Zamora! ¡Juventud, vencedora! ¡Patrio fuerte, hijo de Serquiel Zamora! Tenemos nosotros. Tenemos nosotros que jurar desde el corazón que más nunca en este país va a volver una guarimba. Más nunca la guarimba. Más nunca la violencia. Estas victorias van consolidando el camino constituyente de la paz. Esta es una victoria constituyente. Yo pido todo el apoyo para la Asamblea Nacional Constituyente como gran arquitecta de la paz de la República. Arquitectos de la paz. Constructores de la paz. Tenemos que convertirnos. La paz con igualdad. La paz con justicia. La paz con pueblo organizado. La paz con poder popular. La paz para superar los problemas que tenemos. Solo en paz. Y nosotros somos la garantía de la paz. Lo digo con la humildad de Obrero. Lo digo con la humildad de Cristo. Lo digo con la humildad de Chávez. Nicolás Maduro es la garantía de la paz, de la democracia y la libertad de este país. Y cuando digo Maduro, digo pueblo, digo patria, digo juventud, digo mujer. Y cuando digo Maduro, digo patria, digo patria, digo patria, digo patria, digo patria, digo patria, digo patria. Nosotros, ustedes muchachos, muchachas, jóvenes, que son los protagonistas de la historia hoy, Ustedes deben tener conciencia en este año 2017 lo que no hemos jugado, ¿verdad? El imperialismo pretendió incendiar Venezuela para apoderarse de nuestra riqueza. Y este año 2017 hemos derrotado al imperialismo estadounidense con votos, con ideas, con verdades, con razones, con voluntad popular, con soberanía nacional. Yo creo en la palabra, creo en la paz, yo creo en el diálogo. Yo quiero decirle a esa parte de la oposición que logré sentar en el diálogo en República Dominicana que estoy restiado con el diálogo y estoy listo para recibirlo cuando ustedes quieran, compadre. Si ustedes quieren, yo quiero. Donde ustedes quieran, yo quiero. Estoy listo para el diálogo, para que más nunca se vayan a la guarimba. Pero ustedes, oposición, tienen que reflexionar. Lo digo con... Más que con humildad, lo digo con... mucha razón profunda de aquí, la que sale de aquí. Lo digo... en nombre de millones de hombres y mujeres. Porque cuando yo hablo, esta voz habla. Habla la voz de millones de hombres y mujeres de este país. Y a nombre de millones de hombres y mujeres que representamos el chavismo, que es el bolivarismo del siglo XXI, que es el futuro de Venezuela. No se podrá entender Venezuela sin el chavismo bolivariano, revolucionario. Sin nosotros, los seguidores de Hugo Chávez, los discípulos de Hugo Chávez. Levanten la mano a los discípulos de Hugo Chávez. Levanten la mano a los apóstoles de Hugo Chávez. Porque eso es lo que somos, Dios dado. Apóstoles de Hugo Chávez. Nos tocó a Dios dado y a mí. Hace cinco años, una noche, del 8 de diciembre, estar al lado de ese gigante. Yo lo recuerdo clarito. ¿Qué recuerdas tú, Dios dado? Vamos a darle un aplauso a Dios dado Cabello Rondón. Gracias, hermano presidente. Buenas noches a todos y a todas. Un aplauso para Erika Vale, nuestra alcaldesa. Presidente, esto fue hace dos días, de hace cinco años atrás. Recuerdo claro que el presidente salió y nos llamó a los dos. Quizás lo medulara allí, ¿no? Muchos dolores tenía el comandante y nos dijo, yo tengo que hacer y tengo que decir lo que tengo que decir al país. Y este compañero y hermano de la vida, los dos al mismo tiempo le dijimos, déle, presidente, que nosotros lo acompañamos. Y ese día, el presidente Nicolás Maduro, el presidente Hugo Chávez, le dijo a nuestro pueblo que nos mantuviéramos unidos. Una unidad, pero total y absolutamente blindada. Y además le pidió al pueblo de Venezuela que eligiera presidente a Nicolás Maduro. Que estuviéramos ante cualquier adversidad, juntos y unidos. Y que él sabía, presidente, hermano, que venían situaciones donde algunos se iban a aprovechar. Pero el comandante Chávez sembró en tierra fértil. Y este pueblo que está en la calle, presidente, en esta batalla de hoy, dándole una elección al mundo, es el pueblo del 27 de febrero del año 89, el del 4 de febrero, el del 27 de noviembre, y es el pueblo del 11 de abril, pero también es el pueblo del 10 de diciembre, día de la batalla de Santa Inés. A Chávez no podemos traicionarlo jamás. El que traicione al comandante Hugo Chávez nos encontrará de frente. Y el que es chavista de verdad debe entender que fue una orden. Unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Que viva Diosdado Cabello Rondón! ¡A Dios rogando! ¡A Dios rogando! ¡A Dios rogando! La unión más importante es la espiritual. La de los sentimientos, compadre, la lealtad del juramento que hicimos a nuestro comandante Chávez. El hombre más grande que ha pisado esta tierra después de nuestro libertador Simón Bolívar, Hugo Chávez Frías. ¡Oh, Noli Gloria! ¡Le dedicamos esta victoria al espíritu inmortal de Hugo Chávez Frías, nuestro padre, nuestro hermano mayor! Esta y las que vienen. la unión espiritual es la más importante. La revolución en el amor. El amor todo lo puede. ¿Ustedes creen que si nosotros estuviéramos unidos en el odio hubiéramos logrado todos los avances y todas las victorias que hemos obtenido? en el odio, en la mezquindad, en la envidia, en el individualismo que mueve a buena parte del liderazgo de la oposición los mueve el odio, el entreguismo, el individualismo, la mezquindad, la envidia. Tengo que decirlo. Yo soy un hombre humilde de la calle, de a pie. Yo me sé todas las calles y vericuetos de todas estas avenidas que ustedes ven. Si usted baja por aquí llega a la avenida El Venezolano. Si usted sube perdón, a la plaza El Venezolano. Si usted se va por aquí llega a Torres Averoe. Si usted se va por aquí llega a la plaza Diego Ibarra. Si usted coge para allá va para el sur. Si usted coge para allá va para el norte San José La Pastora. Si usted coge para allá va para Catia. Yo me conozco las calles porque las he caminado. Soy un hombre de la calle, de a pie. Y con esa humildad digo la oligarquía lo que nos tiene a Chávez y ahora este humilde presidente que no se ha doblegado ni jamás se doblegará frente al imperialismo ni la oligarquía nos tiene envidia. Nos tienen envidia. Y hay un racismo social de desprecio. arrogancia no tienen miedo porque no tenemos miedo no tienen miedo porque no tenemos miedo y no tienen miedo porque no tenemos miedo tenemos amor pasión patria amamos a Venezuela amamos la historia de nuestro país amamos a nuestro pueblo por encima de cualquier cosa nos hemos casado con la idea de Cristo el Redentor soy cristiano hasta la médula hasta el último átomo célula de mi cuerpo y soy cristiano practicante porque Hugo Chávez me enseñó la verdadera doctrina de Cristo el socialismo del siglo XXI por eso tengo a Cristo aquí el Redentor soy bolivariano en el siglo XXI porque creo en la unión de América Latina creo en la liberación de nuestra región creo en que los pueblos de América Latina debemos estar de pie y no de rodillas y humillados al imperialismo soy bolivariano porque creo en la independencia de mi patria pero sobre todo sobre todo puedo decir lo que lo resume todo ser nacionalista bolivariano y cristiano lo resume todo cuando digo soy chavista chavista en esta vida y en mil vidas que me toque vivir soy chavista y me siento orgulloso y todos debemos cultivar ese amor estamos cumpliendo estamos cumpliendo un saludo al movimiento Somos Venezuela vale quiero felicitar a todas las unidades de batalla Bolívar Chávez al partido socialista unido de Venezuela al gran polo patriótico al partido Podemos a Tupamaro a UPB al partido comunista de Venezuela al Hora al movimiento electoral del pueblo a Podemos a las comunidades al mando a los movimientos sociales a los sindicatos al congreso de la patria al movimiento Somos Venezuela al plan chamba juvenil los felicito por la jornada de hoy el frente Francisco de Miranda los felicito compañeros y los llamo a la unión liderazgo unitario convocante liderazgo convocante unitario liderazgo que tome en cuenta las opiniones las experiencias la diversidad tenemos que decirle no al sectarismo tenemos que decirle no al divisionismo compañera Erika aprovecho tu presencia como alcaldesa electa del pueblo de Caracas para felicitarte y llamarte a que abras tus brazos y convoques a todas Caracas a la Caracas que votó por ti y a la Caracas que no votó por ti a todos los movimientos sociales políticos a todos los grupos a todos a la juventud a los luchadores al movimiento popular de Caracas a la Jubeche al gran pueblo patriótico unidad lucha batalla y victoria para avanzar hacia el 2018 y ese mensaje se los doy a la calle al combate a conquistar victoria a la calle al combate a conquistar victoria a la calle La diversidad del movimiento popular para la unión, no para el divisionismo. A veces algunos compañeros caen en el error del ego, de la vanidad y no se dan cuenta que hay un proyecto más grande. Hay que vencer el ego, la vanidad, el individualismo. Hay algo más grande, hay algo más grande que se llama patria, que se llama revolución bolivariana, que se llama pueblo bolivariano. Hay algo más grande que se llama Venezuela y todos debemos tributar nuestro esfuerzo. Estaba diciendo que creo en el diálogo. El próximo viernes se reúne la mesa de diálogo en República Dominicana. Y quiero anunciar que nuestra delegación encabezada por Jorge Rodríguez estará en República Dominicana el viernes 15. Plan Chamba Juvenil, pues. Pero además quiero anunciar que una vez que se juramenten ante la Asamblea Nacional Constituyente, o por intermedio de la Constituyente, los 335 alcaldes y alcaldesas y el gobernador del Zulia, he convocado para el próximo sábado 16 de diciembre a una reunión con los 335 alcaldes para hacer un solo plan para atender el problema del transporte, del agua, del abastecimiento, de la economía popular, de la basura, del poder popular. Un solo plan. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Así, 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 así es que se gobierna. Un solo plan. Para ese niño, para el niño. Miren. Recoge, dámela. ¿Qué será esto? Una cebollita. ¿Se acuerdan de la cebollita? Las cebollitas de diciembre. Todavía existe. Ábrela ahí, Diosdado. Ya lo leo, ya lo leo. Próximo sábado, 2 de la tarde, Caracas, reunión con los 335 alcaldes y alcaldesas y con los 23 gobernadores y gobernadoras para hacer un solo plan de servicio público, de transporte, de basura, para atender los problemas del pueblo. Un solo gobierno, una sola voluntad. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Yo respeto a los gobernadores. Y se lanzaron a la campaña. Quiero hacer un reconocimiento a los cuatro gobernadores de Nueva Esparta, Anzuategui, Mérida y a la gobernadora del Táchila, porque se lanzaron a la campaña y ganaron algunas alcaldías en sus estados. Mi respeto, gobernadores y gobernadoras de la oposición. Claro, en Anzuategui, competimos y ganamos las dos ciudades más grandes, Puerto La Cruz y Barcelona, compadre, con el 60% de los votos. Quiero hacer un reconocimiento a Manuel Rosales, el gobernador que se lanzó para la calle, sacó una buena votación, pero ganamos el Zulia con el 57% y ganamos Maracaibo, la capital del Zulia. En el Táchila ganaron, San Cristóbal ganó la gobernadora. Muy bien, la felicito. Pero los llamo al trabajo. Los llamo al trabajo constructivo, al trabajo democrático, a la paz. Así debe ser, ¿verdad? Nuestra revolución es una revolución democrática, es una revolución constituyente, desde su médula. Es una revolución de libertades. Así ha sido y este año hemos demostrado que es la clave. ¿Ustedes creen que podíamos derrotar las guarimbas con violencia? La única forma de derrotar a los guarimberos y a los violentos fue con el voto popular y la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos hecho un milagro en este año 2017. Milagro político en paz. Doy gracias a nuestro Dios creador por sus bendiciones. La siento. Doy gracias a Jesús, el Cristo, Redentor, por bendecir a nuestro pueblo. Doy gracias a todos los espíritus protectores de esta tierra mágica ya dada a Venezuela y doy gracias al pueblo por su acción, por su oración permanente. Tengamos fe, tengamos fe a Flaco. Mira, Calona, ese compañero trabajó conmigo en el metro. Lo llamábamos Gordi Bello porque era... Yo te quiero también, mija, que Dios te bendiga. Gordi Bello está flaco y bello, ¿vale? Me alegra verte, yo te estaba viendo. Estás viviendo en San Cristóbal, en Caracas. En coche. En el apartamento de coche. ¿Por qué? ¿Dónde estás viviendo? ¿Bajo un puente? Casi. Nos vemos ahora. Este compañero hizo el curso conmigo en Metrobús de chofer y fuimos grandes compañeros mientras yo estaba al frente del volante de Metrobús. Ahora estoy al frente del volante de la patria venezolana. Por ustedes. Gordi Bello, ayúdalo ahí. Ese es gran amigo mío. ¿Y tu esposa? ¿Te divorciaste? ¿No? Chismosos que son ustedes, ¿vale? ¿Me pregunto más? Así que tenemos que tener fe que este es el camino de Venezuela. No han podido con la guerra económica y no van a poder. No van a poder. Se les acabaron los cartuchos. El pueblo de Venezuela. Mientras más guerra, más sale a votar. Más tiene fe en su patria. Ustedes se imaginan que en las elecciones presidenciales del 2018 ganara un oligarca, un terrorista, un traidor a la patria. Eso jamás va a pasar porque este pueblo tiene que prepararse para grandes victorias en el año 2018. Tengo fe en Venezuela. Tengo fe en el pueblo. Tengo fe en la unión maravillosa. En la unión milagrosa. Y en la victoria de nuestro pueblo por el año 2018. Y así lo digo. Preparémonos. Por ellos, mira, por ellos. Dame esta mano. Por ellos, preparémonos. Por estos niños. Por las niñas de la patria. Por ellos hacemos todo. Gracias, mujer buena de Venezuela. Gracias, hombre bueno. Gracias, niño bueno. Gracias, niña linda. Gracias. Venezuela le pertenece al pueblo de Venezuela. Venezuela. Y hoy hemos tenido una gran victoria. Que viva la victoria del pueblo bolivariano. Que viva la victoria de Zamora. Que viva Santa Inés. Que viva la patria antiimperialista. Y digamos, desde esta plaza Bolívar, desde nuestro corazón y con mucha emoción, Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive, vive. La patria sigue en sí. Independencia y patria socialista. ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! Hasta la victoria siempre Venezuela. Gracias. Gracias Venezuela. Gracias. Música. Victoria Popular. Así ha sido calificado. Bueno, Victoria Popular. Ese es el canto del pueblo caraqueño que celebra en estos minutos el triunfo de Erika Farías, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela, electa en estos comicios municipales para la alcaldía del municipio Libertador. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se llegó hasta allí, hasta ese punto de concentración, Plaza Bolívar de Caracas en pleno centro de la capital. Acaba de finalizar su alocución después de saberse una gran victoria del chavismo, así anunciada por el propio árbitro electoral. Más de 300 alcaldías de 335 en total ha obtenido el chavismo, es decir, la revolución bolivariana a pesar de la campaña abstencionista de la derecha, decía el propio jefe de Estado. Otros muy importantes puntos tocaba el mandatario nacional desde la Plaza Bolívar de Caracas, decía el chavismo que es garantía de paz, se vigoriza como movimiento político, hay que verle la cara a tres elecciones en fila en 140 días apenas, gran victoria popular, democrática, libre y soberana de un país completamente independiente. Es la victoria del chavismo, de la revolución frente al imperialismo insolente y la injerencia de Donald Trump, también lo decía el jefe de Estado, y hacía un llamado a la unión y pasar la página del divisionismo, expresaba textualmente, es tiempo de unidad para construir el socialismo del siglo XXI. Y un llamado reiterado al diálogo, a la armonía, a quienes le adversan, decía a la oposición estoy rastiado con el diálogo, que hemos comenzado exitosamente, pero tienen ustedes, dirigencia opositora, que reflexionar que no se puede entender a Venezuela si no es tomando en cuenta la existencia del chavismo y no como cualquier cosa, sino como un movimiento vigoroso. Ratificaba además que la delegación venezolana estará en República Dominicana el 15 de diciembre venidero. Gracias. Váyanse al carajo yanquis de mierda ¡Váyanse al carajo!